No hay donde esconderse. Pensado para dar caza a tus oponentes. Persigue a tus rivales para aumentar más rápido tu depósito de RAS. Nadie querría ser el objetivo de este misil. Activa RAS para descargar toda tu brutalidad y convertirte en una fuerza arrolladora imparable. Para cuando necesitas pasar de lleno a la ofensiva. Llena el depósito de RAS cada vez que te salves por los pelos de acabar en siniestro. Dale un empujón a tu impulso y ejecuta un golpe letal. No dejes de atacar para que cada derribo rellene tu medidor de RAS. Para cuando la única opción es desatar el infierno y no hay alternativa. Ejecuta giros de 360 grados para darle al RAS y no conceder la menor oportunidad a tus oponentes. Haz que tus lápidas resulten letales con un destello cegador. Dale al RAS para abrasar el terreno y acaba con todos los que te sigan de cerca. Su habilidad para desgastar a tus rivales no tiene parangón. Céntrate en machacar a la morralla que te sigue para llenar al máximo tu depósito de RAS. Enviste a tus oponentes para anular su impulso. Desata tu RAS para cegar a cualquiera que no pueda seguirte el ritmo. Para cuando tienes ganas de compartir. Mantente cerca de tus compañeros de equipo para llenar tu depósito de RAS. Reparte las ganancias dejando impulsos para que tu equipo lo recoja. Dale al RAS y conviértete en un bólido de obtención de impulso para cualquier compañero que se pede a ti. Equipado para arrebatarlo todo con estilo y autoridad. Llena tu depósito de RAS todas las veces que realices una maniobra y vivas para contarlo. Golpea al suelo con fuerza y obliga a tus rivales a desviarse. Activa RAS para volatilizar en sus narices el impulso que tanto les ha costado ganar a tus rivales. Vortex Pensado para bloquear y castigar a todos los que te persiguen. Spiral Ejecuta rotaciones para aumentar tu depósito de RAS. Touchdown Arranca a toda mecha con el aterrizaje de impulso mejorado. Turbulence Activa RAS para dejar una estela volátil que obstaculice a los oponentes. La hermana mayor, lista para protegerte y hacer pedazos a cualquiera que se cruce en tu camino. Consigue un poco de RAS cada vez que choques con un oponente. Mantente cerca de tus compañeros y refuerza sus defensas. Activa tu depósito de RAS y suelta un rastro de ralentizadores que dejará a los rivales a merced de tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!